Hola chicos, me voy. Hola muchachos, ¿ustedes cómo están? Ay, vamos a... Acabo de regresar a casa. Es tempranísimo, son las 8 de la mañana. Fui a... ¿No dirían que deje las llaves encerradas? Ok. Fui a la mañana a llevar a Tito al veterinario porque hoy tiene su examen de comprensión. Se llama comprensión, es un examen físico. Aquí es lo que le hacen cada 6 meses. Estos son unos libros que compré anoche para regalárselos a la sobrina de Luis porque hoy la voy a ver. Y a esa niña le encanta leer, se devora los libros como en 2 segundos. Tiene como 13 años la niña, la muchachita. Le encanta leer, o sea, les juro, o sea, ¿dónde están los libros? Acá están. Un libro de este tamaño fácil, en un día. Si no tiene otra cosa que hacer de cosas de la escuela, en un día se lo bebe. A veces en menos de un día. Y esos chiquitos, bueno, esos parecen una pendejada de libros porque se los devora rapidito. Así, algo que ya ahora podrán entender por qué Luis es tan inteligente, porque todos sus hermanos son así, súper inteligentes. Les encanta leer, leen mucho. Y usted sabe que la lectura, la lectura nos enseña un montón. O sea, usted tal vez no puede viajar por el mundo, pero si lee, va a saber más que una persona bien viajada. Pero bueno, les decía, en la mañana fue a llevar a Tito, que cada seis meses, bueno, a todos mis perros, cada seis meses les hacen un examen físico completo. Y los llevo hacia el veterinario, desde las siete de la mañana, como hasta las dos, tres de la tarde. Y... Siempre llevo a Tito y a Luigi juntos, pero hoy solo me llamaron para Tito. Y ahí, hasta que estaba ahí, me dijeron, ¿Y Luigi, dónde está? Le dije, es que chingado, nomás me dijiste que trajera a Tito. Hoy hice la cita para Luigi y Valentina, para el 12 de junio. Porque esta semana nos vamos a ir, el fin de semana nos vamos a... a un viajecillo que me gustaría decirles, pero quiero que sea sorpresa. Nos vamos por una semana, así de que... ¡Ay, estoy emocionado! Y todavía no encuentro el pasaporte. Hoy lo voy a tener que buscar, hoy es lunes. Hoy lo tengo que encontrar. Y ahora voy de camino a desayunar con Luis. Me invitó a desayunar y él ya me está esperando por allá en el lugar de la desayunada. Así que vamos a desayunar, muchachos. A ver qué hay para... desayunar rico, porque ya tengo hambre. Ya salimos del veterinario. Terminó antes de lo que debería de terminar, mi Tito. ¿Vas a ver, chiquito? Hey, déjame ver tu cara. ¡Oye la carita de mi bebé! Por lo regular, estas citas del examen físico duran todo un día, desde las 8 de la mañana como hasta las 3, 4 de la tarde. Pero hoy a eso de las 10 de la mañana ya estaba listo y apenas son las 10.45. Fue rapidito. Hoy en dos horas terminó. Para pesar de su edad, me dijo el doctor que todo está muy bien. Ya va a cumplir 9 años. O sea, ya está ruquito. Pero todo está muy bien. Mi Tito, oh my god, chiquitito. Le encontraron unas cuantas cosas que siempre las ha tenido. Por ejemplo, un soplo en el corazón. Y ese lo ha tenido desde siempre. Y pues no hay mucho que podamos hacer. Tal vez hacer un examen como en 6 meses para ver si no se le ha agrandado el corazón. O algo así dijo. También, ¿qué otra cosa te encontraron, Tito? Los dientes, este tipo de perros, como saben, los chitsu, tienen los dientes salidos, los de abajo, así como aquí. Y Tito tiene eso, pero no hay nada que se pueda hacer. Me dijeron que le cambió el color en dos dientes. Está un poco descolorado. Cuando le hagan la limpieza, tal vez se los van a tener que quitar porque no sé. O sea, no sé todavía. Me dijo eso, que son posibilidades. Esperemos ya que no. Pero todo salió muy bien, mi Tito. I'm proud of you. Estoy orgulloso de Tito. Bajó de peso. Bajó una libra de peso. La vez pasada estaba como 15.3, 15.4. Ahora tenía 14. Vamos bien, Tito. Esa es la forma de mantenerlos. Y ahora ya vamos a casa porque hay mucho que preparar el día de hoy. Fui a comprar cosas necesarias para el viaje. Ya ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, que ese tipo de calcetines que nos gustan para... para los zapatos. Por ejemplo, para los tenis. O tipo de zapatos. Me compré Kleenex. Me compré hilo dental. Me compré cepillos de dientes. Me compré un desinfectante de manos. Me compré mi agua micelar porque para lavarnos la cara y tamaño viaje. Ahí está. También me compré un desodorante en aerosol. Una pasta de dientes. Un acondicionador. Me falta el champú porque no se debe de utilizar el champú y el acondicionador que hay en los hoteles, muchachas. Son malísimos. Así es el Hotel Cinco Estrellas. Siempre los hoteles tienen muy mal champú y acondicionador. Malísimos. Me compré un talco de bebé porque me gusta ponérmelo en las verijas y en las... en los pies también. Y... ¿Qué más me compré? Fue todo lo que me... Ah, me compré una nueva maleta también porque... porque tengo... tengo otra maleta igual de ese tamaño pero es la que lleva Luis y yo llevo esta porque el plan es no llevar maleta grande, ¿saben? Sino que solo la maleta que va en nuestra mano y órale. Y pues a ver si me cabe todo eso. Voy a... Hoy voy a seleccionar qué ropa me voy a llevar. Voy a checar cómo va a estar el clima los próximos días a dónde vamos para planear bien qué llevar y no llevar ropa de más porque antes yo soy de los que viajaba hasta con todo o sea llevaba dos, tres, cuatro pares de zapatos de todo. Ahora lo voy a hacer lo más sencillo posible. Me voy a preocupar un pepino de cómo me voy a vestir y vivir bien vestido todo el tiempo. Quiero ir a disfrutar. Me voy a llevar lo más cómodo lo más básico y a disfrutar. Así que todo me tiene que caber todo lo que me voy a llevar yo me tiene que caber en esta maletita. En esta chiquita. Todo. Incluyendo mis cremas para la cara mis perfumes todo tiene que ser todo tiene que ser tamaño pequeño. Así que voy a ver si me cabe el asunto. Por el momento yo me voy a me voy a hacer unas mascarillas ahorita me voy a poner una mascarilla en el cabello me voy a blanquear los dientes voy a hacer todo ese tipo de cosas porque hoy en la tarde tenemos una comida comida cena con la hermana de Luis así de que ya me hace falta un blanqueamiento de dientes porque ya se han poniéndose amarillos y feos de tanto café en esta sandu muchachas ¡Ay muchachos! me toca limpiar el refrigerador hay muchas cosas aquí que ya simplemente están un poco expiadas y voy a tener que echarlas a la basura porque pues nos vamos a ir por una semana y si lo dejo aquí cuando regresemos va a estar todavía más echado a perder y va a oler muy mal y las cosas y las cosas que sirven yo creo que se las voy a regalar a ah pues hoy vamos a cenar con la hermana de Luis tal vez tengo por ejemplo tengo este yogurt que está nuevo todavía lo abrí nada más y sacé una cucharita se lo voy a dar si es que lo quiere eso no se se va a echar a perder tengo estos por ejemplo este está nuevo todavía este es kefir también lo voy a tener que regalar porque acá tengo otro a la mitad así que tengo que limpiar este refrigerador hoy mismo muchachas hoy ha sido un trabajo intenso y arduo en mi casa gracias gracias